Bueno, partido difícil, sabemos que Fortaleza es un rival que necesita sumar igual que nosotros y bueno, esperemos que podamos ir a sumar, comenzar a sumar en libertadores que para nosotros también es importante y así pelear por la clasificación. Una última posibilidad a Arley de alguna manera, ¿no? Sí, sabemos que los dos equipos que llevan seis puntos se enfrentan, es nuestra posibilidad de acercarnos a ese segundo puesto y bueno, ahora nos toca de visitantes sabiendo que después de eso tenemos dos partidos locales y hay que aprovecharlos. ¿Qué tan importante es llegar con dos triunfos al hilo y sobre todo tú con un gol en el clasifico, un partido importante? Sí, nos da confianza, claro, acercarnos también en la liga que queremos también pelearla, ahora estamos mucho más cerca con un partido menos, entonces esa es la idea, ¿no? Sumar partidos, sumar victorias que es lo importante y ganar mucha confianza que eso nos va a ayudar mucho en Copa también. ¿El cambio de sistema le favorece para este tipo de partidos como Fortaleza? Bueno, el profe tendrá sus módulos, sus sistemas, nosotros lo trabajamos semana a semana y bueno, como el profe crea que debemos afrontar esos partidos, seguramente lo vamos a hacer de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.